Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash & Echo Show Mau y Ricky señores confirman colaboración con C&C O Ellos dicen que están ansiosos porque esa canción salga Les voy a dejar el video C&C O también es una de esas colaboraciones que nosotros soñamos mucho Nos hemos soñado mucho y yo sé que toda la gente que sigue a C&C O Y que nos sigue a nosotros, es como de esas colaboraciones que nos han llevado a cabo todavía Y nosotros lo cortamos, pero nos vemos, nos vamos a ver con ellos a fin de este mes Para terminar la canción que tenemos juntos Erick Brian Colón con su madre en el carro, ahí el Erick riéndose un poco También le voy a dejar el video por aquí mi gente El carro dijo salir que no nos aguantó Brian, deja la ubería chico, me estás mojando, simbólico Mi gente, triste noticia porque murió la abuelita de Richard Camacho Voy a estar dejándole las palabras que él dedicó a su abuelita Sin duda, Richard Camacho lo necesita más que nunca Ya que está atravesando por un momento doloroso debido a la partida de un ser querido La publicación compartida por el cantante también fue acompañada de unas fotos En donde se encontraba compartiendo momentos en familia junto a su abuelita Los comentarios sin duda nos hicieron esperar Tanto por parte de sus compañeros como también por parte de otros artistas y personajes públicos De parte de Tops Urbanos te enviamos mucha fuerza, Richard Camacho Déjanos también un comentario enviándole fuerzas al cantante e integrante de Ciencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!